Nuestras madres nos enseñaron que el que ama la tierra, ama su vida y ama sus raíces. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Normalmente yo conozco la costa más cuando está seco, por ejemplo, que no ves ni una hoja de esos árboles. O la ves cuando están otra vez verdes, pero que justo en esos días y ver toda María, realmente es espectacular. Todas las personas que amen la naturaleza como yo, están invitados para que vengan a ver cómo es el florecimiento de los guayacanes. Y lo único que tienen que hacer es venir a disfrutar en familia. Y aquí, en estas haciendas, en cada una de las fincas que se abren, cada día veo gente mucho más comprometida. Lo que tenemos que hacer es que esto sea sostenible y para eso necesitamos que más gente venga. Y en este caso, este fin de semana, que recorra Colines y el florecimiento de los hermosos guayacanes. ¡Gracias! ¡Gracias!